Bueno, uno de los grandes misterios de la humanidad postmoderna es por qué las ofendas por los, entre comillas, luctuosos acontecimientos de Orlando, Florida, no las han puesto, digamos, en la entrada del Rabobán, una, digamos, una entidad muy querida, pues eso, por ejemplo, la Cundia Gai, pero en mi caso es eso, que las ponen por cualquier sitio, con el gatito inclusive, que vamos, ya no recuerdo cómo se llama el dichoso gatito, pero vamos, que lo tendrán que haber puesto aquí, y como pueden ver, aquí no hay ni una jodida ofrenda, no sé, será que la gente se ha vuelto, no sé, hay un retorno a la castidad, quizá, misterios de la humanidad. ¡Gracias!